¿Sabías qué? Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para explorar la rica y tumultuosa historia del imperio francés. Este imperio, que alcanzó su apogeo bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, se extendió desde principios del siglo XIX hasta la derrota de Napoleón en 1815. Napoleón, ascendiendo desde un general revolucionario, se autoproclamó emperador en 1804, llevando consigo un periodo de conquistas militares que abarcó gran parte de Europa. El imperio francés no sólo fue un testamento de las habilidades militares de Napoleón, sino también un periodo de intensa transformación política y social. La promulgación del código napoleónico estableció un marco legal moderno, mientras que las reformas administrativas y educativas dejaron un legado duradero en Francia. Sin embargo, las guerras constantes y la resistencia de otras potencias europeas llevaron eventualmente al dequive del imperio. Francia siempre trató de competir con España primero y con Reino Unido después para ser la mayor potencia imperial de Europa y, a lo largo de la historia, consiguió un gran imperio, aunque nunca superó en el tiempo ni a uno ni a otro. El imperio francés alcanzó su máxima extensión en los siglos XIX y XX, a partir de Argelia y Túnez, poco a poco extendió su poder por el norte, oeste y centro de África, llegando a ocupar el territorio de los actuales Senegal, Malí, Mauritania, Guinea, Costa de Marfil, Níger, Chav. Posteriormente, ya en el siglo XX, sumó Siria, Líbano, Dogo y Camerún. En Asia controlaba la Indochina francesa, Saigón, Caboya, Laos-Vietnam y también tuvo presencia en India. En total, 12,9 millones de kilómetros cuadrados y 113 millones de habitantes en 1938, época de máxima expansión. La caída de Napoleón en la Batalla de Waterloo en 1815 marcó el fin del imperio francés y el regreso de la monarquía en Francia. A pesar de su caída, el legado de Napoleón y su imperio perduran, dejando una huella indeleble en la historia europea. Desde las reformas legales hasta las epopeyas militares, el imperio francés sigue siendo un capítulo fascinante que influyó profundamente en la configuración política y cultural de Francia y el mundo.